Y allá justo, allá justo en esa zona, en el centro expositor, en el punto de los fuertes, un centro histórico, por la batalla que se dio hoy del 5 de mayo, se encuentra mi compañera Lesslie D'Orduño, quien, pues obviamente tiene todos los detalles de lo que ha acontecido en este arranque de la feria de todos los poblanos, como señaló el gobernador, que diga Lesslie, como te va, vaya, envidia y de la mala, porque no hay envidia buena, eh, de la mala que tú te encuentras allá y mira, que se ve algo espectacular. Y no es para menos, mi querido Lizud, por supuesto, cómo no vas a tener envidia de la que te estás perdiendo, eh, pero por supuesto vas a tener hasta el 15 de mayo para venir a darte una vuelta. Te saludo con mucho gusto, al igual que la audiencia de Noti13 de la noche. Gracias por estar en contacto. Y bueno, estamos aquí en la feria, estamos, ya lo vio usted, en el stand de Canal 13, en donde vamos a estar transmitiendo nuestros programas. Los noticiarios, usted los va a poder ver desde esta zona. Y sabes que me da mucho gusto, Lizud, que la gente se acerca, que estamos conviviendo, estamos escuchándole y bueno, ya tú bien lo decías, lo vamos a conocer a través de la información de la pantalla. Fue una gran inauguración a cargo del gobierno de Puebla, después de este, pues de este evento protocolario. Hubo, eh, fuegos artificiales, un buen rato de fuegos artificiales, los invitados, muy congratulados, dieron un recorrido, pudieron conocer un poco más acerca de lo que se está ofreciendo en esta feria que regresa. Bien lo decía, Celisud, después de dos años. Feria de Puebla 2022, así revive, así se reactiva la economía desde este punto en la zona de los fuertes. Déjame decirte, Lizud, que para ser el primer día, muchísima gente, eh, mucha gente ya se ha dado cita, gente que estuvo esperando, o que está esperando, mejor dicho, porque todavía no inicia el concierto, desde las cinco de la mañana, el concierto de Marc Anthony, que en punto de las diez estará iniciando. Y bueno, la gente está, pero feliz, está, no le ha pesado el sol del día, están apostados prácticamente en el Teatro del Pueblo para poder compartir, este, y escuchar, por supuesto, a Marc Anthony. Oye, ¿sabes qué? Te quiero compartir también, que tenemos mariachi esta hora, mi querido Lizud. Tenemos mariachi. También, mientras el recorrido se llevaba a cabo, que lo vemos ahora en pantalla, eh, se presentaban bailables propios de la Mixteca, de las diferentes zonas del estado de Puebla, y ahorita, bueno, está el mariachi, ya lleva aproximadamente media hora que está tocando, y la gente apostada alrededor, cantando. El ambiente que se vive a esta hora en la Feria de Puebla 2022 es maravilloso. Y bueno, nosotros estamos acá, Lizud, invitándole a la gente para que sepa que Canal 13 tiene un stand, para que se acerquen, para que vean cómo se hacen los programas, ¿no? Porque se acercan y con curiosidad, por supuesto, estaremos compartiendo también con ustedes. Y bueno, mira, vamos a ir caminando, ¿les parece? ¡Vámonos! ¡Vámonos a caminar! Aquí, aquí me acompaña mi querido Chema en la cámara, poquito a poquito. Mira, te voy a enseñar dónde se está llevando a cabo justamente este espectáculo de mariachi, y es un kiosco, fíjate que es un kiosco que estamos prácticamente nosotros, en el stand de Canal 13, apostados a un costado de este kiosco, y le voy a pedir a Chema que me haga el favor de voltear la cámara para este... nos toca de espalda, ¿verdad?, el mariachi, pero, mire, aquí tenemos el mariachi y mucha gente, mucha, mucha gente que está alrededor, y a esta hora la gente está probando antojitos, el izud, pero también, ¿sabes qué?, están recorriendo los stands de los pueblos mágicos, ¿eh? Oye... Vamos a escuchar un poquito del mariachi. Aquí lo tenemos, mi querido Lizud, con serenata, este jueves 28 de abril, serenata para los poblanos en esta gran inauguración, y bueno, a mi espalda, del lado derecho, podemos ver algunos de los stands de Pueblos Mágicos, presentes los 11 Pueblos Mágicos de Puebla, por supuesto, para compartir con todas las personas que a lo mejor todavía no tienen el gusto de conocer estos pueblos mágicos, caminamos tadito para acá, Chema. Está presente Puebla, por supuesto, está presente, ¿sabes qué?, también la zona de Tehuacán, no es un pueblo mágico, pero la zona de Tehuacán, el Valle Tehuacán-Wicatlán, dando a conocer a los poblanos y a los turistas, qué es lo que, qué productos, por ejemplo, se elaboran en la región, y bueno, te acercas y te ofrecen alguna bebida, etc., 11 Pueblos Mágicos, y bueno, stands de comida, stands también que tienen que ver con venta de ropa, de bisutería, etc. La verdad es que es un gran gusto que regrese la Feria de Puebla, y bueno, poder compartir, por supuesto, con poblanos, pero también con turistas, gente de Tlaxcala, que nos está viendo, que se vengan a dar una vuelta, porque vale mucho, mucho la pena. A partir de ahora, hoy es una gran fiesta, pero bueno, continuará hasta el 15 de mayo, mi querido Lizú. Oye, no, qué maravilla, y que vaya orgullo ver lo que se reactiva, y la forma que se reactiva. Ese mariachi, debo decirte que antes de que nos vayamos, tienes que cantar con ellos, ¿eh? Se me corta un poquito la comunicación. ¿No? ¿Me escuchas, Miquel Lizú? Yo te escucho perfecto. Yo te decía que vas a tener que cantar con ese mariachi, vas a tener que hacer recorrido por las chalupas, vas a tener que comprobar la calidad de esas bebidas que te ofrecen cuando recorre los estandes de los Pueblos Mágicos, y vas a tener que presumirnos ese stand de Canal 13, que quedó maravilloso, mi querida Leslie. No te escucho, Miquel Lizú, no te escucho. Pero bueno, esto es lo que se está viviendo, este es el primer enlace, vamos a tener más a lo largo de Noti 13 de la noche. Me da mucho gusto saludarte, saber que estás ahí en el estudio, y por supuesto nosotros estamos pendientes, reportándote qué sucede a esta hora, y si la gente que nos ve vive por esta zona, pues que se lancen para acá, porque todavía la noche es joven, mi querido Lizú, te mando un abrazo muy fuerte. Nos agradecemos unos instantes más. Regreso contigo en un momento más. Gracias, mi querida Leslie, allá desde la feria justo donde se da la reactivación de un movimiento, una actividad, que estuvo suspendida dos años, dos años que hoy regresa después de que la pandemia nos los ha permitido, después de los muy bajos contagios, la incidencia tan disminuida que tenemos en este momento del COVID-19, pero ojo, ojo, usted va a asistir a la feria y cuídese muchísimo. Siga las medidas protocolarias para que la incidencia que tenemos de muy bajas infecciones en este momento del SARS-CoV-2 responsable del COVID-19 no se nos vuelva a disparar.